Hola queridos amigos de todos los gimnasios, es un verdadero orgullo para mi Marcelo Levín, director de las escuelas NEF, presentar a quien tengo a mi izquierda Ana Laura Castro, licenciada en Ciencia de la Educación, directora pedagógica de las escuelas NEF directora de Fit Mental, todo el mundo del marketing, el gerenciamiento pero fundamentalmente y por eso estamos hoy con ropa de gym para hacer gimnasia yo, el personal trainer, haciendo de cuenta, claro en este caso vamos a trabajar tres partes importantes del cuerpo vamos a hacer estocadas con el banco y mancuerna mancuerna hace una de cada lado, los pies ancho de cadera, pie derecho de arriba y empezamos con las estocadas, le ponemos un peso considerable como para hacer una cantidad de repeticiones justas para ella en este caso como es la tele hacemos simplemente cinco, hacemos dos más por supuesto si hacemos de una pierna hacemos con la otra y lo importante aquí es tener en cuenta la articulación que no supere los 90 grados acá tenemos 90 grados perfectos, para eso es importante que la altura del banco sea el adecuado bien y ahora estamos en la máquina dorsalera, vamos Annie importante, vamos bajando si bien trabaja con los dos brazos son independientes y eso es un trabajo de coordinación muy importante obliga a Ana Laura a tener una postura derecha de la espalda y trabamos aquí con las rodillas para poder mantener derecha la espalda trabajando dorsales es un excelente ejercicio, si lo tenés esta máquina utilizado que es bárbara por supuesto esto es la tele así que hacemos todo muy rápido y nos pasamos al último ejercicio bien, el último ejercicio Annie, vamos a la plancha este ejercicio es fundamental en cualquier práctica deportiva para la salud, para la rehabilitación nos tomamos de la mano, nos fijamos que no hunda mirá, lo vamos a hacer mal, ella deja aflojar y se hunde la pelvis bueno, eso significa poco control de la zona abdominal apretamos la cola, la espalda derecha, una sola línea esto es importantísimo, un trabajo de coordinación neuromuscular muy importante y con la punta de los pies apoyados vamos a la segunda opción, estiramos los codos, vamos arriba y ahí trabajamos también un poquito la coordinación y el equilibrio así que levantamos un pie a la altura de la cola nada más estirando la punta del pie, cambiamos la pierna, bajo una y subo la otra siempre controlando la pelvis, no suba, que no arquemos la cintura y bajamos le podemos proponer que suba un brazo así que brazo contrario, cuidado el equilibrio, control la ayudamos, la ayudamos para que pueda controlar el equilibrio aflojamos, y vamos con la última propuesta este ejercicio es para todos los deportes para la salud, para la rehabilitación pero en este caso, Anita que es una competidora de alto rendimiento en mountain bike, también lo realiza aflojamos, muy bien y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos